Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing Lo primero, pedir disculpas porque ayer no pude traer contenido, me tiré en directo 12 horas gente Aún así estuvimos viendo todas las novedades de Blazing en directo De nuevo, si no queréis perderos ese tipo de contenido, por favor seguidme en Twitch que lo tenéis abajo en la descripción Hay directos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos de 10 a lo que el cuerpo aguante de la noche Así que sin más, insisto, seguidme en Twitch para cualquier tipo de contenido de este estilo Pero de igual manera, obviamente vamos a cubrir todas y canadona las novedades de esta semana del Blazing Que son bastante interesantes, sí que es cierto que sigo esperando cosas mejores, cosas más chulas, algo más de celebración Sigo diciendo que para mí esta celebración no tiene nada de celebración, es un mes de bastante buen contenido De dos muy buenos personajes como son los 7 estrellas, también de un muy buen personaje como es el nuevo personaje de Blazing Bass Que sería Semadara, de algún que otro tipo de evento de farm, etc Pero me sigue faltando algo, algo que me haga pensar que estoy realmente en una celebración No sé gente, pero bueno, sin más, vamos a ver todas las cositas que tenemos esta semana en el Blazing Y que tenemos que ir haciendo Continua el evento del farmeíto, que es una de las cosas más importantes Espero que sigáis dándole caña, espero que le deis la máxima cantidad de caña al evento Para poder conseguir todos y cada uno de los tickets Recordad que había 20 de cada uno de los tickets Es decir, no, 20, eran 20, ¿no? 40 singles, gente Ojalá fuesen dos multis, ojalá no os dejasen tirarlo en forma de multis Así que no os durmáis y de verdad farmear el evento de las hojas Que es relativamente rapidito, es un evento bastante sencillito Sobre todo si tienes el Kakashi Dual Pero de igual manera merece la pena, ¿vale gente? Por otro lado, tenemos el nuevo evento de Emergency Mission Ya sabéis que a partir de X actualización, no recuerdo exactamente desde cuándo fue Las Emergency Mission se farmean de una forma distinta Nosotros nos pasamos el evento Y con el evento conseguimos unas moneditas Esas moneditas posteriormente las podemos utilizar para comprar en la tienda Cosa que me ha llamado muchísimo la atención Porque desde hace un tiempo, como sabréis Pues va metiendo la tienda con el nuevo personaje Que es en este caso un nuevo Hiruzen Sarutobi Que me gusta muchísimo Ya sabéis que a mí el tercer Hokage, por mucho que se lleve muchísimo hate Es un personaje que a mí me encanta Así que bastante bien Pero me ha llamado muchísimo la atención Porque aparte también siguen metiendo personajes de Emergency Mission Y me ha dado por mirar con cuánta suerte nos los meten Y nos lo meten con 5 de suerte Cada vez que aparezca una tienda de estas Podremos ir farmeando a este tipo de personajes Que los pondrán de forma aleatoria, imagino Pero imagino que también será por elementos ¿No es por elementos? Porque creo que los otros son... Nos han puesto 3 Wisdom O sea, 2 Wisdom y el principal Y nos han puesto un Skill y un Body Así que no sé exactamente qué patrón Seguirán para meter a los personajes aquí Entiendo que también, obviamente, este tipo de Emergency Mission Las podremos seguir repitiendo Seguirán apareciendo estas misiones de anteriores eventos Básicamente Pero básicamente Lo que importa es que tenemos este nuevo personaje Que está bastante bien Y lo único que me molesta O lo único que no es interesante Es el hecho de que no llega a menos 28 de coste Pero bueno, estamos acostumbrados A que los personajes de Emergency Mission No lleguen a menos 28 de coste Pero se farmea muy rápido Bastante, bastante rápido Yo me he hecho... Creo que han sido las runs Antes de conseguir las condiciones de victoria Y tengo un Dupe Tengo el Dupe que el primero es rebajado Está a 150 únicamente Y ya tengo prácticamente para comprar un Dupe más Con lo cual, recordad Si lo hacéis en Multiplayer Os da más puntos Así que, dadle caña Merece la pena el personaje Y está bastante bien Luego, por otro lado Tendríamos por aquí estas copias Que os había mencionado Que las dan a 5 de suerte Normalmente estos personajes Se farmean de 1 en 1 de suerte Así que, si queréis 25 de suerte Y os apetece farmear estos personajes Para tener estos personajes Ultimate Porque os gustan Porque por otra razón no pueden ser Porque los personajes son malísimos Pues es una buena forma De conseguir suerte de los personajes Que no sea repetir el evento 25 veces Así que, si los queréis comprar Haya vosotros En cuanto al resto de cosas Pues bueno Pildoritas que están bastante bien Que siempre recomiendo comprarlas Porque son bastante escasitas En cierto modo Sobre todo las de velocidad 100% recomendable Es comprar las pildoritas de velocidad Nos dan 50 por aquí Y los ítems para hacer awaken A los primeros personajes De Blazing Festival del juego Así que, perfecto Por otro lado De hecho, no voy a salir de la tienda Porque han metido una nueva tienda Además de la de las Uzumaki Coins Que sería esta tienda de por aquí Gente me ha preguntado Cómo se consigue este ticket No se puede conseguir Tristemente Ojalá no se hubiesen dado la opción De conseguir uno de estos tickets De forma free to play Y habréis sido un buen detalle Teniendo en cuenta Que es un aniversario Pero no ha sido así No hay ninguna forma free to play De conseguir este ticket Este ticket se compra por 25 eurazos No recomiendo su compra Obviamente Así que, calma Calmad las tetas No lo hagáis Por mucho que aquí haya personajes Muy buenos Sinceramente Si lo vais a hacer en algún momento Pues es que hay personajes Muy buenos Menos Kakashi Nagato Itachi Shikamaru No tengo ni idea De lo que hace Con lo cual Os podéis hacer Medianamente una idea De lo poco enterado Que estoy al respecto De esto Pero Shikamaru No he visto ninguno Así que imagino que nada Pero bueno Mi recomendación sería Comprar Naruto Pain Shisui Kaguya O Tobirama Y el orden de compra De sus personajes El orden de preferencia No sabría decirlo Pero de nuevo No recomiendo meter pasta En este juego A pesar de que yo no sea Un buen ejemplo Así que No lo hagáis No son No merecen No merecen dinero Sinceramente Así que No lo hagáis Y sin más Espero que tengáis suerte Sumoneando Porque han metido Un nuevo banner De Blazing Bass Un nuevo banner De Blazing Bass Bastante Bastante decente ¿Por qué? Porque en dicho banner De Blazing Bass Ya no solo que tengamos A este nuevo personaje Que es muy Pero que muy bueno Sino que tenemos Personajes Feature Tan buenos Como lo son El Shisui Y además El Madara Siete estrellas Que está dentro De este banner Lo cual es un detalle Bastante decente Pero básicamente Tenemos a Shisui Que es la carta Más rápida del juego Actualmente A no ser que haya Buffos de velocidad De otro tipo de elemento Que no sea el body Tenemos a este nuevo Madarita Tenemos al mejor Booster body Del juego actualmente Que sería este Sasuke Que es para lo único que vale Porque lo que es para PvP no vale para Absolutamente nada Y algún que otro Featured por ahí Que está bastante bien también De igual manera Ya solo porque Este Shisui Y este nuevo Madara Merecería la pena Sinceramente Yo no sumonearía Por si acaso Aparece algún banner De Blazing Festival Y de igual manera Sigo pensando Que durante El aniversario Me gustaría que apareciese Un buen banner De Blazing Festival Pero en el caso De que no Estoy bastante seguro De que Aunque sea post aniversario El próximo Blazing Festival Que salga Va a estar chetadísimo Así que yo tendría paciencia Se me transparenta la mano Con la nueva iluminación Pero bueno Yo tendría paciencia No invertiría muchas perlas En este banner Como veis Yo he tirado 3 multis Y que 3 multis Insisto Los tiré el otro día en directo Seguidme en Twitch Por favor Pero que 3 multis Gente Es que no No sé Tuve mucha suerte Últimamente estoy Blessed a saco Y como estáis viendo por aquí Me salió Shisui En el primero O en el segundo No recuerdo cuándo Y Madara En el tercero No sé gente Estoy teniendo mucha mucha suerte Aún me faltan muchos tickets Por farmear también Tanto de Blazing Festival Como de Blazing Bass O sea que tengo mucho Mucho por farmear Y aún puedo tener la opción De sacar alguno Que otro personaje Que no tuviese Así que bastante contento De verdad Bastante contento Pero bueno Mucha suerte si se suponéis Por este banner Como siempre los raids Son los que son Sin más Dependéis un poquito De la suerte Por último Tenemos este nuevo Panel Mission En el cual podemos conseguir A Gai Sensei Un personaje de 5 Kageleik Muy bueno Además podemos conseguir En este En este panel mission Si no recuerdo mal 10 tickets De cada uno De los banners Ya sea de Blazing Festival Y de Blazing Bass De los tickets Así que También un muy buen detalle Podemos seguir consiguiendo Tickets Los cuales podemos utilizar Para sumonear Platitas y bronces Y algún que otro doradito Que no tiene por qué ser Ni Blazing Bass Ni Blazing Festival Como veis también tenía por ahí Un Edo Itachi Que precisamente es de estos tickets Así que no tengo mucho más Que mencionar Más allá de que Obviamente ha entrado La temporada PvP Ha entrado un banner de PvP Y obviamente tenía que entrar Una temporada de PvP Y en esta temporada de PvP Los personajes body Tienen 500 extra ataque Y aparte La look de los personajes Aumenta el daño crítico De los personajes Es decir Si sueltan un crítico Daría Haría más daño En función de su suerte No sé exactamente Que porcentaje Pero harían más daño Por otro lado El equipo que he estado utilizando Ahora os lo enseñaré Pero aquí tenemos Un nuevo botoncito En el cual nos enseñan Cual va a ser El próximo personaje Recompensado de la 5KG Que en este caso Va a ser nada más y nada menos Que este Obito Six Path Sinceramente estaba bastante cansado El tema de que se repitiese En personajes Siempre Obito Six Path Siempre Madara Siempre tal Siempre cual Este Madara sinceramente Me ha parecido un personaje Que en cuanto a arte No me ha impresionado Las animaciones están bastante bien Intentaremos hacer un análisis De dicho personaje En los próximos días Pero este Vito Me ha enamorado Me encanta Ya sabéis que a mí Los artes de la 5KG Son los artes del juego Que más me gustan Y la carta es una preciosidad Nueva carta Bravery La cual podremos farmear O farmear O pelear por ella Durante la próxima 5KG Que empezará El viernes que viene Así que aún calma Simplemente hay que jugar PvP Recordad que una vez Lleguéis a Tigres Rango 10 Conseguiréis el acceso En el caso de que aún haya espacios A la 5KG Que empezará el viernes que viene Este viernes no El viernes que viene En la cual Ya podremos pelear Por ese Obito Pero aquí tengo aquí a este Madara Gente me lo pongo Para flexear un poquito Y en los próximos días Tendréis un análisis de personajes Sinceramente sigo diciendo Que yo no tiraría por su banner Yo lo tiré porque Bueno Me saqué a los dos 7 estrellas Bueno me saqué a uno Porque el otro Lo tuve que comprar Con 750 monedas Y básicamente dije Bueno Le tiro un par de multis Porque ya lo que queda Aniversario Sinceramente Como que me da un poco igual Por suerte o por desgracia Gente Ya estoy con el Blazing Un poco desencantado Yo ya no espero Que me sorprendan Yo ya no espero Que hagan nada especial No me esperaba Lo de los 7 estrellas Me sorprendieron sin duda Pero a partir de ahora Pues bueno De vez en cuando Meterán un banner De 7 estrellas Y tendremos que aceptar Que no podremos tirar a todos Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiéndose al canal De nuevo Si queréis más contenido de Blazing No tenéis nada más Que apoyar el vídeo Compartidlo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!